Bueno Jesús, después de 11 años fuera de casa, volver a pisar este polideportivo en el que has crecido, ¿qué sensación te transmite? Bueno, como puedes imaginar, después de tanto tiempo fuera y habiendo crecido en este polideportivo, pues volver a entrar y saber que voy a asumir la responsabilidad de dirigir al equipo de mi tierra, pues supone una gran motivación, pero sobre todo una gran responsabilidad. El club ha pasado entrenadores como Sergio Barroso, Juan Carlos Galvez, Ricardo Vilasa, ¿qué le vas a ofrecer tú nuevo al equipo? Yo en principio intentaré darle continuidad a todo lo bueno que han hecho ellos, porque yo entiendo que han hecho un buen trabajo, espectacular, para traernos el equipo hasta aquí, y bueno, yo intentaré darle un saltito de calidad a nivel de profesionalidad dentro de la no profesionalidad del club. Ahí intentaremos hacer hincapié, trabajar mucho en el aspecto de la cantera, porque entiendo que ahí es donde tenemos la pie drangular, donde tenemos que hacer fuerza. Llevo ya al club varias temporadas en segunda división B, entiendo que no es una categoría parecida a la que te has encontrado allí en Francia, pero entiendo que también conoces del nivel y de la exigencia de esta categoría. Yo conozco bien la categoría, yo he dirigido en esta categoría cuatro temporadas con el Jerez, más dos temporadas en Manilva, y la verdad que conozco bien esta categoría. Se asemeja mucho a lo que he tenido en Francia, el nivel de primera y segunda división en Francia se asemeja mucho al de segunda B alta, pero el nivel prácticamente es muy similar. ¿Te gustaría contar con negro eso de la plantilla que ha estado formando el equipo los últimos años? Bueno, en este sentido yo entiendo que tengo que delegar mucho a Fernando, porque el hecho de llevar tanto tiempo fuera, pues no conozco todavía el contexto como él. Entonces, en ese sentido, Fernando me dice que quiere contar con el mayor número de jugadores del año pasado, y bueno, espero que podamos hacer un equipo competitivo. ¿Cómo ha vivido el papel de la afición en estos últimos años? Prácticamente se roza un lleno aquí en el Ruy Mateo cada vez que juega el equipo en casa, imagino que con muchas ganas de volver a recontarte. Bueno, hablar de afición en Jerez es hablar de palabras mayores. El fútbol sala en Jerez siempre ha tenido, por historia, una gran afición. Yo, desde la distancia, con añoranza, pues sinceramente, yo he sentido envidia sana, porque lo que se ha vivido aquí estos últimos años ha sido muy, muy grande. Gracias. 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 Gracias.